La entrenadora Kyla Incense tiene la solución para poder bajar de peso y lucir un cuerpo de bikini con su Bikini Body Guide, una rutina de ejercicios que promete excelentes resultados. Su clave de éxito reside en la confianza de sus 4.8 millones de seguidores y en el hecho de que estos publican fotografías del antes y el después, en la que se ve el asombroso cambio de sus cuerpos. El programa de entrenamiento de 12 semanas cuenta además con una guía nutricional y se puede adquirir en su página web. El entrenamiento de 12 semanas cuenta además con una guía nutricional. El hermano de Kim Kardashian, Rob Kardashian, no estaba jugando cuando decidió escoger un alucinante anillo de compromiso. Su prometida Black Sheena compartió un acercamiento de su roca de 7 quilates. Pero tal parece que ni la propia Sheena ha logrado superar la magnitud de su anillo. Varios de sus amigos acudieron al Snapchat para documentar la magia de esta magnífica joya. Luego de tres meses de noviazgo, la pareja anuncia su compromiso a través de Instagram. Sí, escribió la ex de Tiga, en una fotografía donde muestra su gran anillo y donde Rob se ve bastante contento. Drew Barrymore estrena un adorable tatuaje. Adivinen lo que hago, ese fue el primer mensaje que la actriz compartió con sus fanáticos vía Instagram mientras estaba siendo tatuada. Un poco más tarde, la actriz muy sonriente colocó una actualización de sus andanzas, revelando que se estaba haciendo una pequeña pero estupenda nota que la acompañaría de por vida. Finalmente, la actriz de 41 años reveló el misterioso tatuaje. Se trataba de los nombres de sus hijas, Oliver de 3 años y Frankie de 1 año, frutos de su terminada relación con William Koppelman.